Quiera que hayan sido las razones para hacer retoques en su gabinete. A estas alturas, pocos creen que Pedro Castillo pueda conducir una política capaz a sacar a nuestro país del atolladero en que se encuentra. Carece de visión política, se ha mostrado incapaz de convocar gente honesta y competente y, por encima de todo, se haya cada vez más obligado a ocuparse de las investigaciones abiertas en la Fiscalía contra él. Desde hace más de un mes, se anunció que habrían sorpresas. El miércoles pasado, Aníbal Torres difundió una carta en la que anunciaba su retiro del premierato. Sin embargo, Castillo tomó más de 48 horas en ratificarlo y minutos más tarde procedió a tomar juramento a seis ministros. Dos de ellos cambian de cartera. Alejandro Salas pasa de cultura a trabajo y General Alvarado deja viviendas sin pena ni gloria para asumir transportes, el epicentro de la corrupción. Betsy Chávez vuelve al gabinete como ministra de cultura después de haber sido censurada por el Congreso. Rodríguez Mackey pasa a ser el primer miembro del gabinete que el año pasado defendiera la tesis del fraude electoral después de haber dado su apoyo a Keiko Fujimori. Kurt Burneo es el único nuevo ministro que aporta una larga experiencia en el Estado y que promete actuar para restablecer la confianza de los agentes económicos, favorecer la inversión y promover la creación de empleo formal. Por mucho que puedan influir en la gestión del Estado, el problema no son los ministros, sino el presidente que los nombró. La última encuesta del Instituto de Estudios Perú nos muestra que 67% de los encuestados desaprueba la gestión de Castillo. Y no constituye un consuelo que la desaprobación del Congreso sea aún peor, 85%. Las cosas como son.